¡Gente! Esto es increíble, llevamos 3 horas y media de directo, ¿vale? Llevamos 3 horas y media de directo y ahora comenzamos con el stream de Saint Seiya Y la gente se preguntará, David, ¿cómo que llevas 3 horas y media de directo y comienzas ahora? Bueno, para los que estéis viendo esto otra vez de YouTube, por ejemplo Este motivo se debe a que nos acabamos de terminar el Mafia 2 completo, el juego Ya sabéis que tenemos una sección de videojuegos al comienzo del stream, ¿vale? Y mañana comenzamos el The Witcher 3 Joder, mañana con el The Witcher 3 se viene literalmente, chicos Literalmente se viene Roast 2 5 viewers, ¿vale? ¡Hostia! Me pregunto a dónde habrá ido la armadura dorada de Sagitario Pensé que protegería a la señorita Saori, a Seiya y a los demás ¡Ah! ¡Qué porre que fumas! Ánimo, señor Tatsumi, ánimo Siento como si el cosmo de la armadura dorada de Sagitario se liberara Es cálida y poderosa Siento un confort, como si a Yoros nos alentara ¡Yabum! Yo también lo siento Nosotros también, Yabum Estoy completamente seguro que el espíritu de Ayoros está ahora con Seiya y con los otros ¿Y? Sí Ya veo Ayoros nunca olvida a la señorita Saori o a Seiya ¡Saori! Miren, el sol se oculta Tiempo, ¿eh? Solo quedan tres casas antes de que lleguen a la cámara del maestro Pero a nosotros solo nos quedan tres horas Ella, date prisa ¡Billy! 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 De acuerdo Entremos ahora ¡Billy! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa es Atena. ¿Pero qué significa esta figura? Recuerdo lo que una vez escuché de mi maestra, que en el tiempo de la mitología, para honrar al caballero que luchó por la justicia y era el más fiel a Atena, ella le dio la espada sagrada. Escalibur. ¿La espada sagrada? Escalibur. Pero... ¿Por qué está aquí la imagen de la mitología? Eso significa que probablemente el guardián de esta casa, Capricornio, es el caballero más fiel a Atena. ¿Qué dices? ¿Pero quién podría ser más fiel que nosotros? ¿Quién podría defender a Atena con su vida como los caballeros del Zodíaco? Sí, tienes razón, Seiya. Acabamos de jurar protegerla comprendiendo el testamento del caballero a Lloros. Bueno, no perdamos el tiempo aquí. Vámonos. Tienes razón. Vamos. Interesante. No se separen. Sí. Eso significa que el guardián de Capricornio no existe. Así es. Solo faltan dos casas más. Claro, no iba a ser tan fácil. No se iba a poner tan fácil el pasar por la casa. Obviamente. Obviamente. ¡Seiya! ¡Shiru! Chiru aún está en la casa de Capricornio. ¿Al cabrio? Les dijiste a los otros tres que saltaran, pero tú no lo hiciste. ¿Eso significa que no tienes confianza en saltar? ¿O estás asustado de ver las grietas que hice? Bueno, no soy tan perdón como otros donados. Si yo también hubiera saltado, todos hubiéramos caído al infierno por tu segundo ataque. ¡Oh! Impresionante. Para dejar que tus amigos escapen, preferiste quedarte aquí, ¿eh? Pues te arrepentirás, chico. Dime una cosa. ¿Por qué no nos atacaste en la casa de Libra? Viste la figura de Atenea, ¿verdad? ¿Cómo podría haber ensuciado el lugar en frente de ella con tu vulgar y asquerosa sangre? Debes saber que mi nombre es Shura de Capricornio. ¡Troco nuevo! Con todo el cosmos que me queda, ¡no quedará nada de tu existir! ¿Cómo? ¡Caballero! ¡Shiru! ¡Shiru! Vámonos aquí. ¿Yoga? Shiru prefirió quedarse en Capricornio arriesgando su vida, así que perder el tiempo en este lugar hará que él se ponga triste y melancólico. Entiendo. Vámonos, Sean. Sí. Shiru, no te diré adiós, porque sé que te veré más tarde. En el cielo. Odio a los hombres débiles como tú que hablan más de la cuenta. ¡Español! ¿Cómo que es español? ¡Qué gran presión! Paró mi pierna y la tierra al mismo tiempo. ¡Demasiado tarde para que te dieras cuenta! ¡Ahora te daré otra vez! ¡Pero tiene acento latino! ¡No! Solo quedan tres fuegos en el reloj. ¡Dense prisa! Así que ese es tu poder. Puedes separar hasta la tierra. No es más que una navaja. Sí, tu poder es como un filoso cuchillo, Shura. Finalmente lo has entendido, chico. Así es. Mis dos manos y piernas están afiladas como el acero. Y su poder es el más fuerte entre los doce caballeros dorados. Aún más. Mi mano afilada es una espada sagrada que puede dividir todo. Se llama Excalibur. Excalibur. ¿Pero Excalibur? Así que eso es lo que significa Excalibur. Así es. Y quiero que sepas una cosa. De entre todos los caballeros, yo soy el hombre más fiel a Atena. ¡Tondería! ¿Cómo puede serlo? Te diré por qué. Yo soy el caballero que le dio el castigo a Ayor. ¿Quién se atrevió a matar a la diosa Atena? ¡La espera! ¡Traidor! No te permitiré seguir vivo, Ayo. Has sido engañado, pedazo de retrasado. Y se siente orgulloso, ¿sabes? ¡Ayoros! ¡Espera! ¡Aquí lo veremos! ¡Sura! ¿Eres tú? Eres demasiado tonto al creer que puedes escapar de este refugio. ¡Escúchame, Shura! ¡Me avergüenzo de ti! Es muy tarde para darme excusas. Solo hay una forma de pagar por rebelarte en contra del refugio y no de Atena. ¡Morirás! ¿No quieres que te explique? O cuando dices que me crees, que me quieres, ¿no, Luis? Te permitiré morir con mi espada sagrada, Excalibur. ¡Aquí estoy, Shura! ¡Aaah! ¡Dios! Pero... Algunas inconcluencias. ¡Es mi turno! ¡Trueno Atómico! ¡Aaah! Solo me falta algo. Tengo que proteger al bebé que traía en mis brazos. Oye, Iursu Davis. Estará trabajando, me imagino. ¿Qué te pasa, Ayoros? ¿Ya no piensas usar tu poder contra mí? ¿No quisiste lastimarme? ¿No quisiste lastimarme? Ese fue un gran error de tu parte. ¡Muere, Ayoros! Esa criatura nunca podría sobrevivir sola. Entonces... ¿Qué haces? Pues lo he hecho porque sí, jajajaja. Así será mejor. Eso quiere decir que Ayoros no murió entonces, Shura. ¿Qué dices? Debió haber escalado el risco porque él deseaba tanto salvar a Atena. No podrías entender. Ayoros era el verdadero caballero que protegía a Atena arriesgando su vida. Y el bebé que trataste de matar era Atena. Toncerías. ¡Shiru! Te mataré al igual que lo hice con Ayoros. ¡Toma esto! No es tan fácil derrotarme. Ahora es mi turno. Es hora de que sepas cuál es la fuerza. ¡El dragón naciente! No es posible. Es posible. Es posible. No crea que es tan sencillo. Tal truco de tercera no tiene garantía para el Caballero Dorado. Ahora serás destrozado por la fuerza de tu propio truco. ¡Piedra Santarina! No puedo creerlo. Mi dragón naciente no funcionó. ¡La Santarina! ¿Es doloroso, Shiru? Solo espera un segundo. Y te cortaré la cabeza para que no sientas dolor. ¡Hostia! ¡Se viene! ¡Oh no! ¡Dividió mi escudo el más fuerte! ¡Eso es imposible! Admito que tu escudo es tan fuerte como dice la gente. ¿Qué fumaste, Davies? ¡Y este, tu brazo había sido destrozado! Pero ahora no tienes nada que proteja tu cuerpo. ¡Ahora voy a ser yo! ¡Rasgaré tu armadura también! ¡Aquí el porrero soy yo! ¡Hostia, Alvarito! Que lo está desnudando, ¿eh? Cortó toda mi armadura del dragón. Han sido rotas antes por alguien con poder incomparable. Pero nadie las había cortado así. Su poder es en realidad una espada sagrada que corta todo con solo... Excalibur. Nadie podría derrotarlo con un truco especial. ¿Qué te sucede, Shiru? ¿Acaso quieres rendirte ahora? Te cortaré a ti, en vez de tu armadura. ¡No! 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 ¡Shiru! ¡Ah! ¿Te imaginas que realmente ha sido partida por la mitad? Lo han reventado. Shiru. Shiryu, no debes morir. ¡No debes! ¡Le han partido! ¡Uhhh! ¿Cómo la ha frenao? ¡Es la espada de Excalibur o es una navaja! ¡Ahora es la navaja que yo utilizo para hacerme el bocadillo! ¿De verdad? ¡Uh, uh! ¡Zunzi la armadura pateando a un caballero morado! ¡Falibas! ¡Sí, eso es! ¡Un dragón! ¡Un dragón ha salido de la espalda de Shiro! ¡Shiro eso, Shiro! ¡Te prometo una cosa! Aunque me pierde pues esté todo cortado, no moriré solo, te llevaré conmigo ¡Para descargar todo el rencor de... ¡Hay oros! ¡Batallita guapa la que se viene, eh! ¡No, se ha acabado, sí! ¡Hostia, cómo acaba de terminar el capítulo 65, ¿no? O sea, cómo acaba de terminar el capitulito, chicos ¡Wow! ¡Uy! Te prometo una cosa, escucha Shiro de Capricornio Aunque mi cuerpo sea cortado en pedazos, no moriré solo Te llevaré conmigo para vengar a lloros ¿Has entendido lo que digo? ¿Cómo es que ha salido el dragón de su espalda? Y también, ¿qué será este sorprendente cosmos que siento? Peando ¿Qué ataque tan sorprendente? No es nada parecido al anterior Parece que si el dragón saliera de... El dragón salió de su espalda Eso quiere decir que su cuerpo está lleno de cosmos El poder de su cosmos ha empezado a abatirme Inconscientemente, Shiro ha adquirido el séptimo sentido ¡Verlo! O sea, ya tiene el séptimo sentido Inconscientemente ¿Cómo pudiste hacerlo? Esa técnica la he adquirido arriesgando mi propia vida Ahora trata de evitarla si puedes ¡Maldito dragón naciente! Cosmos aumentó, pero parece que no te has dado cuenta de una cosa ¿Cómo? La razón por la que no hay de qué preocuparse del dragón naciente Es que tiene un defecto fatal que te causará la muerte ¿Cuál? Cuando sueltes al dragón naciente Tomará tan solo mil segundos Bajaste tu puño izquierdo sin notarlo Eso quiere decir que tu corazón baja la guardia en el momento preciso Vamos, ahora meteré mi poder en tu corazón, Shiro ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué va a qué? ¿Qué va a hacer qué? Vamos, ataca ¿Qué va a hacer qué? ¿Dónde? Le ha roto el brazo ¿Se ha dejado golpear para romperle el brazo la armadura? Desde hace mucho tiempo ¿Pero cómo? ¡La furia del dragón! Shiro Conocías muy bien tu punto débil Pero aún así te atreviste a pelear Eso significa que no tienes miedo de morir Eres muy valiente Tomando ventaja de mi conocimiento del punto débil Me rompiste el brazo izquierdo Un brazo por el corazón No lo veo muy bien esto Yo también ¿Qué tratas de seguir luchando? ¿Vas a pelear por la Atena, impostora? Muy bien, de acuerdo, Shiro Ahora te impondré el castigo En nombre de la verdadera Atena Que está en el refugio Al igual que lo hice con Nayoros Aunque haya perdido mi brazo izquierdo Aún tengo mi brazo derecho Y ambas piernas que están tan afiladas como el acero ¿Qué tienes? Solo es el corazón moribundo No puedes tomar ventaja de tu punto débil Para liberar al dragón naciente Es hora de que muera Shiro Lo sabía Eres un mal perdedor Si eres un hombre de verdad No pelees por nada Ahora que ya no puedes usar tu técnica secreta Dragón naciente No tienes absolutamente nada Te lo he dicho Aún si mi cuerpo fuera cortado en pedazos Nunca moriría solo ¿Qué? Está en una situación desesperada Pero su cosmos está aumentando En lugar de disminuir No creo que le quede fuerza suficiente Maestro Perdóname por desobedecer tus órdenes La furia del dragón Espera Shiro No debes aumentar más el poder de tu costo Shiro 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 Maestro ¿Qué fue eso? Shiro Fue el último dragón El dragón resistente El último dragón es una técnica incomparable Mientras aumentabas el cosmos para liberar el dragón naciente El cosmos acercó tanto al extremo que lo liberó Cuyo poder es más fuerte que el dragón naciente ¿Más que el dragón naciente? Pero debes sellar este truco Porque es una técnica prohibida Y no te es permitido usarla Una técnica prohibida maestro Quiere decir que no debería usar al último dragón Así es El último dragón es un dragón que ha llegado al extremo Desde los tiempos antiguos Se ha dicho que una vez que has alcanzado la etapa final O la que pudieras ser No te quedará nada más tarde Algún día adquirirás el último cosmos Y podrás soltar el último dragón Cuando eso suceda Serás el más fuerte del mundo Nadie podrá derrotar eso Ni yo Serás prácticamente invencible Casi como un caballero dorado Parece imposible Es verdad Es un truco tan poderoso Sin embargo Es una pena que nadie pueda soportar el poder absoluto Ni tú En otras palabras El último dragón puede derrotar a cualquier enemigo Así como al que lo usa Si alguna vez lo usas Claro Esto tiene más También morirá Es otra producente para él Comprende, Shiu Sellalo Y no lo uses en toda tu vida Maestro Por favor, perdón Tonto ¿Otra vez el dragón naciente? ¿Acaso piensas? No, ahora es el dragón naciente Ahora es otra vez Y a más Te dejaré morir como deseas Vamos, Shiro Ya se lo Guay, lo cortan justo ahora, di Mira, eso sería Es la onceava casa Acuario Se ha ido el fuego El fuego de Capricornio Dos horas más ¿Por qué toman tanto tiempo? ¿Se ya vas a permitir que ella muera? La señorita Saori Se acerca más y más a su muerte cada segundo Pero se ve tan en paz y satisfecha ¿Por qué es eso? Parece como si no dudara que Seiya regresará a tiempo Señorita Saori ¡Toma mi Excalibur! ¡Madre de Dios! No eres rival para mí, Shiro Parece que no eres suficiente energía Para liberar a tu dragón naciente Soy el ganador, Shiro No Imposible, no puede ser Mi brazo se está hundiendo poco a poco ¿Qué? Ah, Shiro, vas Vas a... Correcto No tengo intención de soltar al dragón ¿Qué dijiste? Si estuve alerta hasta el último séptimo sentido en ese tiempo Haberlo liberado perfectamente La técnica que me prohibió usar mi maestro A quien le debo tan Por el maestro anciano de Libra De las cinco... ¿Se habrá lavar la mano? No sé lo que pasará después de usar esta técnica Pero sí puedo decir algo Ambos moriremos en falta ¡Hostia! Te llevaré conmigo Como lo prometí ¿Qué truco es este? Pronto lo adivinarás El cosmos ¿Me ha dado verdad? Lo siento No te obedecí, maestro ¡Seiya! ¡Yuga! ¡Andrómeda! ¡Protejan a la reina Atena por mí! ¿Qué es este cosmos? ¡Este tenía que ir en el pato, tío! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Maestro! Y este pedazo de host ¡Maestro! Para despedir al dragón, ¿eh? ¡No es este ahora! ¡No puede ser! ¡Maestro! ¡No puede ser Shiru! Shiru, usaste el último dragón, ¿verdad? ¿Sabías lo que pasaría si lo usaba? Eres un hombre que vive por la justicia No para ti mismo Eres un hombre que daría su vida por otros Vivir por la justicia en vez de para tu propia seguridad Es hermoso, pero triste, Shiru No puedo creerlo Nos elevamos a una velocidad increíble Esa velocidad está quemando mi armadura La que se ha dicho que es la más fuerte Mi cuerpo está a punto de resquebrajarse ¡Qué terrible es el último dragón! Aún después de que el cosmos de Shiru explotó ¡Aún está ardiendo! Shiru, ¿sabes lo que estás haciendo? Si seguimos elevándonos así, nos fundiremos por la fricción Y nos convertiremos en polvo de estrellas Yo puedo resistir más Porque estoy usando la poderosa armadura dorada ¡Morirás antes que yo, Shiru! No tengo miedo a morir Te dije que te llevaría conmigo Y no tengo miedo a que nos fundamos en el espacio ¡Necio! ¿Quieres ganar tanto? ¿Qué significa ganar si pierdes tu vida? ¡Es inútil! ¿Qué te impulsa tanto? ¿Para qué? Deberías saberlo si es que eres un caballero Es por Athena Shiru, ¿quién es esa Athena en la que tú crees? El bebé por el que hay oros arriesgó su vida para protegerlo Y al que intentaste matar Ella es la diosa Athena Shura Acaba de su padre Hemos peleado hasta ahora creyendo en Saori Como en Athena Y a través de las batallas de las doce casas La creencia se hizo realidad Se dice que Athena Hace cada cien años Para luchar contra el mal Saori es la persona que peleará contra el mal De ahora en adelante Es una persona tan importante Que cuando ella se desembarace del mal Paz regresará al mundo No habrá niños ni adultos sufriendo Shiru, Shiru No debes morir Saori ¿Has jurado, recuerda? Shiru, dijiste que tú y los demás Regresarían conmigo Pasara lo que pasara Por favor, perdóname Intento lo mejor Estoy seguro que se ella y los demás Vendrán a salvarte Aún si yo muero ¡Quiero! Este es el cosmos de Athena En el que Shiru cree Es el mismo al que yo sentí Débilmente aquella vez Creí que no había matado al bebé por piedad Pero estaba equivocado No pude mover Por el cosmos que había soltado el bebé Nadie Nadie puede hacer eso a un caballero dorado Excepto Athena Yo estaba sumamente orgulloso De ser el caballero más fiel A la diosa Athena Pero lo que hice fue tratar de matarla Cometí un error imperdonable No merezco ser un caballero dorado Perdóname, Shiru Perdóname, Ayoros Shura Shiro No debes morir Podría haber evangelizado un poquito antes Tú eres el hombre que merece vivir Y continuar luchando para proteger a la diosa Athena Pero, Shura Shiro No quiero dejarte morir Pero parece que es demasiado tarde Las flamas de nuestras vidas pronto desaparecerán Y se convertirán en polvo de estrella Para flotar alrededor del universo Lo que quede de nosotros Puede ser para proteger a Athena del universo Junto Así será, Shiro Shiro Oye, si el pato ha tenido 500 guiones para sobrevivir El cosmo de Shiro se ha elevado hacia el cielo como un dragón o como una estrella fugaz Y ahora Ha desaparecido Por completo Habrás muerto Shiro ¡Shiro! 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 El dragón no, bro Los caballeros de dronze Quitando Fénix Yo creo que era mi favorito, tío ¡Hostia! El capítulo 66, hermanos ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Cómo está siendo esto, eh? ¡Mamma mía! Billy, faltaría que tú nos alegraras Billy, es lo que falta Que tú nos alegres, tío ¡Capitulazo! ¡Shiro! 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 No tenemos tiempo para sufrir por la muerte de Shiro Debemos seguir adelante ¡Camus! ¡Ah! ¡Ese es Camus! ¡De Acuario! Es el maestro de yoga Y es quien lo confinó en ese ataúd de hielo Libra ¡Seya! ¡Shon! ¡Adelante! ¡Sigan sin mí! ¿Yoga? Quiero que nos dejen solos a mi maestro y a mí No quiero que nadie, ni siquiera tú Me moleste en mi pelea ¡Es única! ¡Yoga! ¡Váyanse! ¡Deprisa, amigos! ¡Esta vale! ¡Esta pelea! ¡Dije que se fueran, se ya! ¡Yoga! ¿Por qué volviste a la vida nuevamente? Deberías haberte quedado Bueno, no debo decir nada ahora ¡Camus! Maestro Quisiera demostrarte mi gratitud hacia ti ¿Dijiste? Fui capaz de aprender tus técnicas Por medio de los caballeros de cristal ¿Vale? Y aprendí demasiadas cosas Que cuentan desde el hecho Que combatí directamente contigo en Libra Quiero demostrarte mi gratitud No con palabras Sino con acción Como un caballero Significa que te venceré Usando todas las técnicas Que aprendí de ti Ya entiendo Aceptaré tu desafío Y pelearé como nunca Y eso significa que esta vez Seguramente te enterraré ¡Vamos, yoga! ¡Shon! Debemos irnos Solo entendí, pato Yo le digo que no quería Que nadie interrumpiera Esta pelea con Camus Es hora de irnos ¡Polvo de diamante! ¡Ataca! Te lo dije en la casa de Libra Yo soy quien te enseñó Lo que es el polvo de diamante Por medio de los caballeros de cristal Además No puedes vencerme con este aire No es suficientemente frío El aire frío Es de esta manera Mi pierna izquierda está congelada ¿Cuál es el cero absoluto, yoga? ¿Cuál es el cero absoluto, yoga? ¡Vamos, respóndeme! El cero absoluto El cero absoluto Escucha, yoga El cero absoluto Significa que la temperatura Que congela todo Es de 273 grados centígrados A esta temperatura Todo detiene su movimiento molecular Una vez Hace tiempo Te dije que toda substancia Está hecha de átomos Sí, así es Como las piedras florezó mi cuerpo Todo está hecho de átomos Cierto Y cada átomo Tiene su propio movimiento al azar Y diferentes unos de otros entre sí La temperatura Es la escala para mostrar Qué tan activo es cada movimiento Si el movimiento es grande La temperatura de la substancia sube Si el movimiento es lento La temperatura desciende Espero que hayas entendido Todo esto es real, ¿eh? Si quieres congelar algo Todo lo que tienes que hacer Es detener movimientos atómicos Pero para lograr el movimiento Tienes que detener tus átomos Detener los movimientos No aplastar Así es, yoga Detén los movimientos atómicos Con tu propio cosmos Para que sobreviva el pato, ¿vale? Mi pierna derecha también está congelada No, no puedo moverla No puedo mover mi cuerpo Como tú bien sabes, yoga El cero absoluto Es el mayor aire frío Que puede haber en este plano Pero es imposible aún para mí Propagar ese aire frío En el combate Entre los caballeros de hielo Quien se acerque más al cero absoluto Ganará Lo que significa Que ese caballero Es el mejor Y dominará el cosmos Y todo eso depende Del cosmos en la batalla, Camus Por supuesto Así es que Por mucho que lo intentes Nunca podrás propagar Tanto aire frío Como el mío Nunca podrás acercarte más Al cero absoluto Más que yo Nunca Esa es la diferencia decisiva Entre tú y yo Lo cual me permite ganar Y te hace perder ¿Qué significa esa pose? ¡Ejecución! ¡Aurora! Acepta tu completa derrota Y muere otra vez Con este aire frío, yoga ¿De hecho recibiste la ejecución Aurora Entonces cómo puedes estar Pues no Todavía no Por segunda vez Por segunda vez Para los caballeros ¿Recuerdas? Así es Aunque nunca podría llegar Al cero absoluto Haré mi aire tan frío Como el tuyo Y podré vencerte Con el rayo de Aurora ¡Rayo de Aurora! ¡Ataca! Te dije que sería inútil Da igual Si es que da igual Todo lo que haga No podemos hacer N- Míralo Aún respira Si no hayas comprendido Que ninguno de tus ataques Es efectivo en mí No puedes hacer nada En contra mía No quiero seguir combatiendo Porque el juego Ha terminado con mi victoria Ya no quiero hacerte más daño Te daré un sepulcro De hielo otra vez Eso es lo que puedo Hacer por ti, yoga Venga Tienes un féretro congelado Como ya sabes Ese ataúd nunca se derrite Suceda lo que suceda Aunque varias armaduras doradas Traten de triturarlo No podrán hacerlo Ya nadie podrá liberarte Con la espada de Libra Duerme en paz, yoga Y esta vez, para siempre No hay nada que puedas hacer Para liberarte Por favor Cálmate y espera la muerte Vamos Pa' siempre Te diré una cosa No soy el mismo yoga Que fue derrotado en Libra Puré a mis valiosos amigos Que seguiría luchando por Shiro, quien cortó Este ataúd de hielo Con la espada de Libra Murió creyendo Que nosotros la protegemos Puedo morir Tengo que salvar a Shiro No, no hace falta No hace falta No puedo creerlo Está tratando de romper el ataúd Desde adentro Eso es increíble Lo está tratando No puede ser Guavésimo Guavésimo Lo cual ni siquiera Varios caballeros dorados Pudieron hacer ¿Qué diablos te ha sucedido? No puedes aplastar El ataúd congelado Menos que puedas hacer Bajar la temperatura del aire Más abajo Que la del ataúd Tan bajo Como más de 273 grados centígrados Bajo cero Ese es el cero absoluto No No hay salida Que está tan frío Que el hielo se rompe No, no Imposible Sus dos piernas Están congeladas Y el resto de su cuerpo Está a punto De congelarse ¿Cómo puede tener Aún tanta energía? No entiendo Camus Te lo dije antes Aunque yo no pueda Bajar el aire Hasta el cero absoluto Voy a hacerlo Tan frío Como el tuyo Y voy a liquidarte Voy a acabar contigo No, Yoga Detente ¡Volta con el cero! ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Frocer! El aire está colgado Entre Yoga y yo ¿Cómo puede ser posible? ¿Acaso Yoga Propagó el aire tan frío Como el mío? Bien hecho, Yoga Muy bien Soy orgulloso de ti Por hacerlo tan frío Como el mío Sin embargo Lamento que no puedas Fierme Mientras que el agua Se congela A cero grados centígrados Y mientras que el alcohol Se congela A 14.5 grados centígrados Bajo cero La armadura se congela A cierta temperatura La armadura de bronce Se congela A menos de 150 grados centígrados No hay ninguna excepción Aún cuando tu armadura Nació en los muros eternos Del hielo La armadura de plata Se congela A menos de 200 grados centígrados Pero la armadura de oro No se congela Antes de los 237 grados Bajo cero Así que en verdad Tienes que hacer Bajar la temperatura Hasta el cero absoluto ¿Entendiste, Yoga? En tanto que yo tenga Puesta la armadura Jamás podrás derrotarme Por más que intentes ¡Escuchas! Inconsciente Aún conserva el aire Tan frío Como el mío De frío avanzas a Yoga El aire frío Que Yoga y yo descargamos Lo aplastará Lo despedazará Consciente No debes morir Mareao Soñando Yoga Ya una vez has vuelto a la vida Desde ese ataúd de hielo No puedes morir así, Yoga El cuarto del maestro Aún está lejos Yoga, sálvate tú mismo Hemos jurado llegar juntos Al cuarto del maestro Yoga Este es tu destino Así es que adiós Adiós Despierta ¿Qué? Lanzó hacia atrás Aire frío Muy poderoso ¿Ah? ¡Ojo! ¡Eh! No era el onda vital ¿Qué? ¿Qué es esto? La armadura dorada Está congelada Así es que yo tenía razón Acerca del cero absoluto Yoga ha llegado al cero absoluto Justo cuando está a punto De perder la vida Ahora Yoga Ya no te queda nada más No tienes el conocimiento decisivo Para hacer uso del cero absoluto Eso significa que perderás De todas formas, Yoga Esta vez Voy a sepultarte Con esta ejecución ¡Aurora! ¿Pero qué? ¿Qué está tratando de hacer? Ha podido creerlo Eso es ejecución Aurora ¡Qué tontería! Ahora que no tiene nada Con qué atacarme Va a utilizar mi arma Como su última oportunidad No tiene caso Ejecución Aurora Es mi mejor arma Y es la que hace El mejor uso del aire frío Es imposible copiarla Después de hacerlo Una o dos veces Bueno Te dejaré aprenderlo Por experiencia Mira esto Yoga La esencia de la ejecución Aurora ¡Aaah! ¡Seya! ¿Neva en esta estación? Tan parece como si Yoga estuviera ¡Seya! Parece que el cosmo de Yoga Nos está diciendo adiós No mires hacia atrás Sean No tenemos tiempo para eso Mira La doceava casa de Pisces Está justo frente a nosotros Tenemos que llegar ¿Se ha ido? ¡Cero! ¡Por fin! ¡Ya estaba bien! Muy bien Yoga ¡Eh! Pero se ha llevado a Lodo también ¿Eh? Pero ya estaba bien Te has llevado todo de mí Adquiriste el cero absoluto Mientras podías sentir algo Justo entre la vida y la muerte Lograste algo más allá que tu maestro Y al fin Despertaste el principal cosa A ver Tenía que haber caído hace 5 o 6 capítulos Pero bueno Ya estaba bien El séptimo sentido Has crecido tanto Porque lo que tú creíste Estaba bien Deseo poder dejar De conservar el poder Y seguir viviendo Pero no puedo Perdonarme Yoga No puedo Perdón ¡Ah! ¡Ah! ¡Camos! Tú me guiaste hasta el cero absoluto Renunciando a tú Jamás olvidaré Todas las cosas que me enseñé Gracias Camus Mi maestro Y adiós Ha puesto uno Ha puesto una persona Y dice Y así es como yo conseguí venir A este canal de Twitch No, ahora en serio chicos Ahora en serio Voy a comentaros algo Muy seriamente ¿Vale? No Yo El tema del odio Yo no odio al pato O sea ¿Por qué voy a odiar a un personaje? O sea, yo hay muy pocos personajes del anime Que yo realmente puedo considerar Que odie Sí que es cierto Y esto lo dije Ahora hablando en serio De que yo considero Que Eh Digamos que ha habido momentos Donde no he entendido muy bien Cómo el pato Ha podido vivir ¿Sabes? Camus Estaba en lo correcto Yoga Y deseo poder dejarte Conservar el poder Y seguir viviendo Pero no puedo Perdóname Yoga ¡Ah! Camus Tú me guiaste hasta el cero absoluto Renunciando a tu vida Jamás olvidaré Todas las cosas que me enseñaste Gracias Camus Mi maestro Y adiós Ti, Luis ¡Ah! ¡Ah! ¡Yoga! Oh Después de Shiryu La vida de Yoga también fue arrebatada ¡Qué batalla tan... Pocas horas romper récord en directo! Es una batalla mortal ¡Oh! ¡Rompiendo récord, bravante! El juego de la onceava casa Está... El maní go De Dios Por extinguirse La señorita Saori No vivirá mucho tiempo Cuando es duelo de Yu-Gi-Oh Master Duel Ya no puedo esperar más tiempo Debería de hacer algo En vez de solo sentarme Esperar a Seiya ¿Y a la onceava casa? Creo que yo también iré ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Aguarden! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detienes, Yabu? ¿No quieres ayudar a Seiya Y a los otros caballeros? Por supuesto que sí, amigos Al igual que ustedes Entonces, ¿por qué no? Yabu, ¿acaso le temes A los caballeros dorados Y al maestro? ¿Pero qué podríamos hacer Si fuesen? ¿No lo sienten? Es el cosmos de Seiya y Shun Después de sostener Tantas batallas mortales Ellos han arriesgado Sus vidas juntos Su cosmos está aumentando Más y más ¿No lo sienten? Pienso que si vamos No haríamos nada Sin interponernos en su camino Estoy seguro que Seiya Y los otros Entrarán en las doce casas Y traerán al maestro Creo firmemente Que será así Y aquí estaré Señorita Sahoy No falta Lo siento Pero no puedo hacer nada Más que permanecer a su lado Aunque Seiya seguramente Confío en ti ¡Seiya! Que me enseñas Sonriendo con superioridad Sonriendo con superioridad Maldición, Kamu Fue una estupidez Haber muerto al matar Solo hay una cosa más Es asombroso que Seiya Haya llegado hasta aquí ¿Tienes miedo? ¿Quién es? ¿Tienes miedo? ¿Cómo podría tenerlo? Tú mismo deberías saberlo Iki Yoga Shiro ¿Qué está con las locuras, tío? Ellos han sacrificado tanto Y mientras Seiya y Shun Quienes han sobrevivido Deben estar profundamente Eri Tú contabas con los caballeros dorados De las doce casas Pero piensa en lo que han hecho Máscara mortal en cáncer Checa en Géminis Chora en Capricornio Y Camus en Acuario Todos ellos Han sido derrotados Y en Géminis Solo quedó La armadura dorada vacía Moenarios El anciano maestro en Libra Aioria en Le Ellos se han levantado En una revuelta Aldebran en Tauro Y Milo en Scorpio Han desobedecido mis órdenes La armadura dorada en Sagitario Donde no hay Un guardián Que esté mostrando sus dientes Contra la alcoba De el maestro Pero solo quedan 10 horas ¿Cómo podrían dos caballeros de bronce Salvar la vida de Atene En tan corto tiempo? No estoy tan seguro de eso ¿Qué? Los caballeros de bronce Que han sido subestimados Han empezado a despertar Al principal cosmos El séptimo sentido Y Oga por ejemplo Justo antes de morir Adquirió El grandioso aire frío El cual es mucho más poderoso Que el de su maestro Camus Seiya Ha mejorado asombrosamente En Tauro Cultivó la esencia del cosmos Sorprendiendo a todos Lo cual es más difícil aún Para los caballeros dorados Él no había esperado Que pudiese hacerlo En Leo Él vio a través del Ken Los vio pelear A la velocidad de la luz A Yori a quien estaba sufriendo Por su fantasma real También peleó A la velocidad de la luz El Shun aparecerá muy pronto Te diré una cosa No importa que tan fuerte Se ha envuelto Es imposible derrotarme Ellos no son nada más Que basura Y yo estoy en la cima De 88 caballeros El santuario Está bajo mi control Sí Hoy un dios Solo hay una cosa más que decir Tienen que pasar por la doceada casa Pisis Antes de llegar a la habitación del maestro El caballero dorado de Pisis Está esperando su llegada Seguramente acabará con los dos sin fallar Es la última casa Pisis Está junto Frente a nosotros Pronto llegaremos Al cuarto del maestro Llegaron donde el lindo ¿Qué pasa, Sean? Estoy bien Solo que resbalé tranquilo Sean Seiya Tengo que pedirte Un gran favor, amigo ¿Eh? Cuando lleguemos a Pisis Quiero que te dirijas Directamente al cuarto del maestro ¿Qué quieres decir? Quiero combatir ahí dentro Yo solo Compréndelo ¿De qué estás hablando, Sean? Solo nos queda una cosa que hacer Y si nos ayudamos unos a otros Entonces Lo juramos ¿No es así, Seiya? Al menos uno de nosotros Tiene que llegar al cuarto del maestro Para salvar a Atena Aun cuando todos los demás Tuvieran que morir No quiero arriesgar Las vidas de mis hermanos Iki Shiro y Yoga Eso jamás Sean ¿No se dan cuenta Que entre que están ahí quietos El tiempo sigue pasando, ¿no? No tenemos tiempo Que perderse ya Lo comprendo Pero Dime una cosa, Sean Cuando estabas tratando De salvar a Yoga Quien estaba entre la vida Y la muerte Arriesgaste tu propia vida Shiro me contó Shiro me contó un cuento Que él había escuchado De su maestro Dijo que fue lo que Buda Había contado a sus discípulos Recuerdo que era sobre un conejo Que se arrojó al fuego Solo para que el viajero herido Y hambriento pudiera comerse Cuando escuché eso, Sean No pude evitar el pensar No pude evitar el pensar que el conejo En el fuego Era justo como tú Entonces Pensé que ese era el destino De tu estrella guardián Andromeda Cuyo destino era sacrificar su vida Y en estos momentos Tú me pides que me vaya Para que sacrifiques tu propia vida Amigo Tú nunca dices nada Pero tu cosmo y cuerpo Deben estar demasiado fatigados Para pelear Porque elevaste tu cosmo Hasta el máximo Para salvar la vida de Yoga Tú sabes eso Pero aún así Me pides que me vaya Seiya No me subestimes tanto ¿Qué? Estoy de acuerdo contigo Sobre el destino De mi estrella de Andromeda Y que tanto mi cuerpo Como mi cosmo Están desgastados Pero prometí una cosa A mi hermano Iki Querido hermano Que nunca tu alma Ante el dolor sucumba Tienes que pelear Hasta el final Creo que al decir Como un hombre Se refería a no renunciar Y continuar peleando Hasta el fin Así que no tengo Ninguna intención De sacrificarme Derrotaré al caballero dorado De Pisces Y de seguro Te seguiré Solo hay una cosa Que me enseñó Albiore En la isla de Andromeda Ah Seiya Recuerdo que dijo Ahora tienen que escucharme Aspirantes a caballero La base de los caballeros guerreros Es el elemento decisivo En combates entre caballeros No es cuán excelente Es vuestra armadura sagrada Sino que tanto puedes aumentar Tu cosmos No obstante lo fatigado O herido que te encuentres Tu cosmos es eterno Justo como este universo Está lleno de vitalidad infinita No hay límites para el cosmos Tu puedes llevarlo infinitamente ¿El cosmos es infinito? Ajá Así que no importa Lo fatigado que me encuentre Eso no puede ser un pretexto Lo que importa es Que tan cuerdo Puedo mantener mi poder mental Si estoy cuerdo Puedo ser capaz De vencer a cualquier enemigo Como dijo mi maestro Sean Es una promesa Ah El fuego de acuario Está a punto Desapareció El onceavo fuego Se ha extinguido Pasando el tiempo Solo queda una hora más Seiya Sean Vamos amigo Pensé que Sean No estaba preparado Para ser caballero Es demasiado amable Lo tal parece que me equivoqué Sean está madurando Mucho más De lo que yo esperaba Por medio de estas batallas Por causa de las doce casas Y yo también Tengo que madurar ¡Cuidado! Una rosa roja Quisiera saber ¿De quién? ¿Pareció? ¿Él fue quien lanzó Esa rosa? El coqueto El caballero dorado Que resguarda La última de las doce casas Pichy Es el caballero Más hermoso De los ochenta y ocho Combatientes Ah pero Un guerrero de belleza Brillante y orgulloso Entre el cielo y la tierra Cualquiera esperaría Que no fuese tan fuerte Por su belleza Pero al contrario Es el caballero Más temible ¿Qué dijo? Yo soy Afrodita de Pis Así que tú eres El último caballero dorado De las doce casas Afrodita Andrómeda Seiya Ahora ve al cuarto Del maestro De inmediato Yo te alcanzaré pronto Amigo Bien Entonces iré por delante Probablemente yo ya habré terminado Con ese maestro Antes de que tú llegues A Andrómeda Si Quiero que me dejes pasar ahora Quiero que me dejes pasar ahora Ah Adiós caballero dorado De Pisces Afrodita 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 No te dejaré mover hasta que mi amigo Seiya pase por la casa de Pis No me agrada decir que como un hombre haría esto o no lo haría Pienso que si no puedo cumplir la promesa hecha Asiya No seré un hombre Ahora soy un hombre Así que cumplo mis promesas con mis amigos Yo juré a mi hermano Ikki continuar combatiendo como un hombre hasta el fin de la batalla Andrómeda Te diré una cosa Aunque logre pasar por esta casa No podrá llegar al cuarto del maestro ¿Qué dices? El caballero Pegaso puede morir En el intento Al recibir mi envío de rosas ¿Cómo? Bien Ya pasé por las doce casas Ahora ¿Qué? ¿Qué pasó con el sendero desde Pisces al cuarto del maestro? Rosas Está cubierto por rosas y espinas No puedo dejar que esto me detenga ahora Una tortura, eh No, mi cuerpo está adormecido Estoy comenzando a perder la conciencia No puedo creerlo ¿Qué me pasa? Solo queda Zoom Sí Es el único que queda, eh No me malinterpretéis tampoco ahora, chicos Chicos Capítulo 68 terminado Nos queda El capítulo 69 Como ese numerín ¿Vale? Como ese numerín Que a ustedes os gusta No le será posible Andromeda Te diré algo Aunque si ella logre penetrar en Pisces No le será posible llegar al cuarto de ¿Qué has dicho? Pegaso morirá de seguro en el camino al ser desviado ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Siento mi cuerpo adormecido Me estoy desvaneciendo No puedo creer ¿Qué es esto? Las rosas que cubren el sendero no son rosas Son rosas envenenadas Plantadas y cultivadas en el jardín real Para el cometido de bloquear a cualquier invasor Se llaman rosas ¿De qué hablas? En cuanto aspires el polen O toques las espinas Tu función corporal disminuye Y pierdes los cinco sentidos y al final Dudo que Pegaso camine cinco pasos de frente ¡Sella! ¡Sella! ¿Dónde trata? Pensé que tú pelearías con mí No, no, Luis Sí, seguro Solo hay una cosa que puedo hacer Debo vencer a Afrodita Tan pronto sea posible para ir a ayudarte Y luego ir al cuarto del maestro junto Eso es todo lo que puedo hacer ¿Cómo te atreves a creer que puedes vencerme con tu poder? Sé que tú eres el discípulo de Albiore de Cefeo En las islas de Andrón Así es Mi maestro Albiore era un caballero dorado como tú Pero humilde de la casa de escorpión No No soy yo quien mató a Albiore Yo soy Afrodita de Pisces Puedo creer que mi maestro fue muerto por una persona Aunque fuese un caballero dorado Por favor, Jun, tienes que sobrevivir Eso me recuerda Jun me contó que halló una rosa junto al cadáver del maestro Albiore Jamás se ven rosas en las islas de Andrómeda Oh, no Así que tú dejaste esa rosa esa vez, Afrodita Tu maestro Albiore de Cefeo siempre pareció sospechar sobre el santuario Y jamás obedeció los llamados del maestro durante mucho tiempo Por lo tanto El maestro ordenó a Milo que se dirigiera a las islas de Andrómeda para castigar Pero aunque Albiore era un caballero Era tan fuerte como mi caballero Como yo lo temía Milo tuvo un encuentro Y murió, ¿no? Así que... Ayudé a Milo a terminar con la batalla Ahora comprendo por qué mi maestro Un caballero tan fuerte como él Tuvo que ser muerto tan fácilmente Eso no era justo ¿Qué? Pudo haber sido mi destino el que yo decidiera pelear solo No seré derrotado porque debo vengar la muerte de mi maestro Ya veo Hermosa relación entre maestro y discípulo Pero temo que la venganza sea en vano Que no lograrás hacer nada ¿Qué? ¿Entonces estás listo? ¡Cadena de Andrómeda! Orpe Esa cadena no significa nada para mí Y ahora Serás atrapado por el aroma de las rosas diabólicas Y seguirás a Pegaso Demonios Rosas diabólicas reales Rosas diabólicas reales Era un Ken tan poderoso Pero no siento dolor Al contrario Me siento bien Estoy perdiendo la conciencia Como dijo Frodita Voy a morir siendo hechizado así Maestro Albiore Yo Maestro ¿Recuerdan? Una lección que le dieron Sacan el Power Up Y se vienen arriba, ¿eh? ¿Por qué no lo atacas? Debes haber visto a través de su Ken Esto ya lo vimos Es suficiente Sean Sean ¿Te encuentras bien? Maestro Albiore Sean ya no puede resistir más Moriría si continuara Por favor De por terminado el entrenamiento de este día Las islas de Andrómeda Una pregunta, Billy Están localizadas en el mar índico oriental Cerca de Somalia Dice que estas islas fueron hechas cuando apareció la antigua Etiopía La temperatura aumenta tanto como 50 grados centígrados durante el día Y la mayor parte de la tierra está cubierta de rocas y arena Tanto como de día Como de noche La luz y la oscuridad someten a los seres vivientes a severas condiciones ¿Verdad es una? No Sean ¿Estás seguro que intentarás el sacrificio? ¡Qué tontería! ¿No sabes lo aterrador que es el ritual del sacrificio? Lo sé Pero hasta que lo intente no podré No podré obtener la armadura de Andrómeda, June Tengo que intentarlo Eso sería muy temerario ¿Acaso quieres morir? Escucha Antes que todo Debes vencer a Reda y a Spica Antes de intentar el sacrificio Haré lo que pueda Lo juro Sean No estás listo para esos guerreros Es imposible para un hombre como tú El desafiar a un caballero De seguro morirías ¿Harías ese sacrificio? Sean Renuncia a convertirte en un caballero Y vuelve al oriente Sean Por favor hazlo Porque si no te arrepentirás June Ya te lo he dicho tantas veces Jamás volveré antes de ser un caballero Aun cuando pierda la vida Pienso en mi hermano Y quien fue enviado a la isla de la reina muerta De la cual dicen que es un infierno sobre la tierra Es de estar en esta isla de Andrómeda Otra isla infernal Porque yo tengo un maestro maravilloso Albiore Tengo amigas como tuyo Sean Nos acaban de comer la mitad del capítulo Sin decirnos absolutamente nada ¿Verdad? O sea Nos acaban de quitarme el capítulo Por la puta nada ¿No? Tengo derecho de intentar el ritual de sacrificio Sean No puedo dejar que uses la armadura de Andrómeda Sean No puedo perder este juego ¡Debo ver a mi hermano! Sean ¡Debo ver a mi hermano! John Bien hecho, amigo. Maestro, aunque John haya ganado todas las peleas, es imposible que sobreviva al sacrificio, ya que en los últimos cientos de años nadie jamás ha sobrevivido. El ritual no lo hemos visto. Esto es lo que John quiere llevar a cabo. Nadie puede detenerlo. El sacrificio. El rito más feroz en la isla Andrómeda es adoptado después del incidente que Andrómeda, la reina de Etiopía, le dio a los seres vivientes del mar. Ella fue encadenada. La cadena para atar a un retador no es una cadena ordinaria. Esta nunca se cortará. Suceda lo que suceda. Es la cadena de la armadura de Andrómeda. Así que para liberarse de ella, tienes que llevar tu cosmos hasta el máximo. Esa es la única forma. Y cuando el retador finalmente se libra de la cadena de Andrómeda, de seguro valdrá la pena el que use la armadura de bronce. Que la armadura de Andrómeda. Esa es la armadura de Andrómeda. Moraré y volveré al Japón. Y una vez más veré a mi hermano. ¿Al fin ha muerto? Puedes escucharme. La razón por la que te di un entrenamiento duro especialmente. Es que pensaba muy bien de tu talento. Tu talento especial es tu punto débil. Más grande también es tu noble corazón. Los caballeros necesitan un espíritu indomable de pelea y espíritu violento y desafiante. Pero ya que la base de los caballeros es su cos... Y están aquí para proteger a Atena. Quien desea la paz, creo que el corazón noble también es necesario. Y un caballero debe superar la debilidad, incluyendo su bondad. Adquirir la verdadera fuerza. Eso debería ser la cosa más importante para un caballero. Quiero que lo demuestre, Sean. Tienes que sacar todo lo que tienes y encender tu cosmos. Tú solo. Sean, hazlo bien. Sean. Sean. ¿Qué es eso? Sean. El mar se ha dividido en dos partes. Sean. Maestro Albiore. Jun. Iki. Lo hice. Lo hice solo. Lo hice sin su ayuda. Lo logré. Sean. El cosmos que estaba durmiendo en lo profundo de tu corazón acaba de despertar. La armadura de Andrómeda te ha aprobado como un verdadero caballero. Ahora ya eres un caballero de Andrómeda. Sean. Maestro. Jamás he olvidado ese momento tan impresionante. Está dentro de mi corazón. Aquí dentro. ¿Por qué te levantaste de nuevo? No entiendo por ti. Podías haber muerto en paz sin dolor alguno. No habrías tenido que sufrir el temor a la muerte de haber mantenido los ojos cerrados. Es porque no soy tan débil para haber elegido dejarme morir en paz y bajo un encanto. Y además le prometí a mi hermano cuando partió que yo seguiría peleando como un verdadero hombre hasta el fin. Tienes que sobreponerte al dolor, Seiya. ¿Ah? Seiya. ¿Dónde estás? Así no siento el cosmo de Seiya. No puede ser cierto. ¿Acaso Seiya seguirá a Shiro y a Yoga? En ese caso, yo seré el único que quede. Solo tenemos menos de una hora. Señorita Saori. ¿Acaso no has olvidado, Andrómeda? Debido al veneno de la rosa, tus cinco sentidos se están disminuyendo muy rápido. Si llevamos nosotros seis horas de directo luego luego, ¿ya ha pasado media hora en el anime? Bueno, te lo advertí. Si ese es el camino que has elegido, no puede ser evitado. Deberé morir dolorosamente. Un poco, Leo. Un poco, tío. ¿Por qué? ¿Cómo puede moverse así? Está perdiendo sus cinco sentidos a cada segundo. ¿O el escenso? Hasta su maestro, Albiori, sintió adormecido todo su cuerpo con solo tomar una rosa. Es que esto no puede ser posible. Es mi turno, Afrodita. Te mostraré mi verdadero poder. El poder de Andrómeda. Ahora la cadena circular ha rodeado mi cuerpo. No podrás hacerme daño. Aunque intentes cualquier truco. Estamos de igual, igual en poder. Te lo advertí. Esa arambla de bronce no significa nada para mí. Nada es indestructible ante mi poder. Lo pido mucho. No hables con Terry. Entonces no te perdonaré. Te enviaré una vez más. Rosas diabólicas real. Protégeme, cadena. ¡Defensa romántee! Se la salvo. No puedo creerlo. Repelió mis rosas diabólicas. Ahora. ¡Cadena de Andrómeda! Ha desaparecido como si se derretiera en el rocío de la primavera. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Cómo el rocío de la primavera? ¿Por qué no? O sea. ¿Por qué no? Mis rosas también me protegen a mí. Es inútil, Afrodita. La cadena cuadrada en mi mano derecha puede encontrarte donde quiera que te ocultes. Es el Goat. Esta cadena cuadrada puede localizar a mi enemigo aunque se oculte tan lejos como docenas de miles de años luz. Y de seguro lo vencerá. ¡Ahora onda relámpago! ¡Cado, eh! Puede ser cierto. ¿Cómo puede tener tal poder una cadena como esa? Me equivoqué al menospreciar a este caballero de bronce. ¿Cómo es que su cosmos... Gran maestro albiore. Venceré a Afrodita de quien te mató con todas las cosas que me enseñaron. No fallaré esta vez, lo prometo. ¡Toma esto! ¡Afrodita! ¡Ondas relámpago! ¡Lo hice! ¿Qué? La cadena cuadrada ha dejado de moverse. ¡Es imposible! ¿Qué es esa rosa negra? Buah, y las una y media de la mañana, tío. Y las una y media de la mañana, tío. Al menos no te rías de mí, Yeli. ¿Estás listo? ¡Afrodita! ¡Onda de rayos! ¡Lo logré! La cadena ya no se mueve. Es imposible lo que está pasando. ¿Qué es esa rosa negra? Ja, no creí que tú, con ese rostro de niño, tuvieras tan fogoso espíritu. Quien sea que reciba las rosas diabólicas, pronto morirá irremediablemente, sin equivocación alguna. No parece ser lo suficientemente paciente para esperar la muerte. ¿Está bien? Pondré fin a esto ahora mismo. Si es que tú así lo desee. Al despojarte de tu preciada cadena, ¡prueba el terror de esta rosa negra! Este inmenso rostro de rosas negras está rodeando la cadena cuadrada. ¡Bailen, rosas negras! ¡Bailen, rosas pirañas! ¡No puedo creerlo! ¡Mi cadena voló en pedazos! ¿Cómo es posible que Afrodita tenga tanto poder? Las rosas rojas de las rosas diabólicas reales te conducen a la muerte lentamente, pero estas rosas negras matan al enemigo en un instante. Es verdad. Las espinas de las rosas son como las pirañas. Desgarran todo lo que las toque. Ahora serás destrozado por las espinas. Andrómeda, prepárate a morir. Es inútil. No tienes ninguna esperanza de salvación. ¡Protégeme, cadena circular! ¡Rosas pirañas! ¡Defensa rodante! ¡Protégeme de las rosas! La cadena circular ha sido destruida. Ahora, Andrómeda... Ya no tiene armas, ¿no? No tienes ataque alguno. Ni defensa. Ni ataque ni defensa. Estás indefenso como un bebé sin tu cadena. Ahora, acabaré contigo como lo deseas. ¡Oh, si la babeada acaba de llegar, eh! Ahora, todos los caballeros de bronce que se atrevieron a invadir... Adiós armadura y adiós vida. El maestro estará complacido al saber esto. ¿Aún no has muerto? Ya no te queda nada. Debes calmarte y esperar la muerte. Ya no quiero ver más sangre. Es que no ha sido suficiente para ti. ¡Cosmos! ¡Puede ser! Siento un cosmos mucho muy fuerte que viene de Andrómeda. ¿Qué más puede tener después de perder la cadena? ¡Eso no puede ser! Maestro, te mostraré mi verdadero poder. Ahora, maestro, aquí estoy. Voy a regresar al oriente. Muy agradecido por entrenarme durante seis años. Espero no fallarle. Sean, hay algo que me tiene preocupado. ¿Qué? Te ofreciste a desafiar el sacrificio y lo sobreviviste maravillosamente. Has sido aceptado como caballero. Pero aún no puedo creer que despertaste a tu cosmos por accidente durante el sacrificio. Sean. Creo que ya habías despertado al cosmos antes de eso. Fuiste vencido en los combates porque no querías herir a tus compañeros. ¿No es cierto? Tienes razón. Maestro, odio los combates. No quiero lastimar a nadie. De hecho, estaba despertando por el cosmos poco a poco mientras recibía tu entrenamiento. Pero tú sabes que estoy en contra de todo lo que significa violencia. Es como el pacífico. Tal como lo pensé. Pero nunca estuve completamente seguro de ello. Por eso desafié al sacrificio para ver mi verdadero poder y para encontrarme con mi hermano. Así que esa fue la razón. Te lo debo todo, maestro. ¡El Gohan! Antes de abandonar las islas de Andrómeda, quisiera mostrarte mi verdadero poder. Pero a nadie más. ¡Sean! ¡Sean! Hola, Jun. Oye, ¿qué estás haciendo? Llegarás tarde. Te acompañaré al muelle. Hay un barco para el oriente, el cual desde hace tiempo has querido abordar. Sí, gracias, Jun. Maestro Albiore. Es hora de marcharme. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Muchas gracias, maestro. Sean. Nos veremos, maestro. Fue maravilloso, Sean. Se quedó alucinando, ¿eh? No esperé que hubiese adquirido un cosmos tan hermoso, pero lo ha logrado. Aún sin la cadena de Andrómeda, él puede protegerse por sí solo. ¿Por qué? Andrómeda ha perdido las dos cadenas y la armadura. Y además... ¿Cómo se llamaba el puñetazo? Ahora lo veremos, ¿no? Solo debería estar esperando la muerte. ¿De peor Andrómeda, te imaginas? Pero siento mucha presión de este hombre. Afrodita, tu culpa es que he llegado hasta esta etapa. ¿Qué es esto? ¿Qué está oculto dentro del caballero Andrómeda? Yo no quería usar este Ken de ser posible, pero tú me obligaste. ¡Let's go! Moriré en unos cuantos años, y ahora que es imposible salvar a Sella, al menos vengaré la muerte del maestro con mi verdadero poder. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Acaso no ves que estás muriendo? Te daré el golpe definitivo antes de que hagas algo. ¿Qué es esto? El aire está girando. Toma esto, Afrodita. Ahora vas a probar el verdadero poder de Andrómeda. ¡Fuerza nebuló! ¡Esa es! No le temo a las corrientes nebulares. Para Afrodita, cualquier truco que desarrolles en tu cuerpo será... ¡No puedo mover mi cuerpo! ¡Toma! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? El aire que rodea mi cuerpo está formando una corriente. ¿Acaso Andrómeda formó esta corriente con su cosmos? Afrodita. He detenido el funcionamiento de tu cuerpo con la corriente. Tu vida ahora está en mis manos y no voy a perdonarte. ¡Oy, vos! Pero si salvas a Sella y prometes devolver una nueva vida como caballero de Atena... ...y pides perdón al espíritu de mi maestro Albiore... ...no te haré ningún daño, pero si no lo cumples... ¡Entonces lo pagarás! ¡No me subestimes, Andrómeda! ¿Un caballero dorado? Te equivocas al creer que has vencido con este truco. Las funciones de mi cuerpo... ¡Pero de dónde se sacan las rosas! ¿Qué dices? Las rosas rojas de las rosas diabólicas reales te llevan a la muerte lentamente. Las rosas negras, las rosas pirañas, te matan instantáneamente. Pero veo que aún estás vivo, Andrómeda, y luchando por vencer. Lo siento, pero creo que tendré que utilizar ahora esta rosa blanca. ¿Qué? Esta rosa blanca es una rosa sangría. Tan pronto salga de mi mano, golpeará tu corazón. Nadie puede evitarlo sin importar quién sea. Y cuando la rosa blanca haya extraído toda tu sangre... ...y se haya vuelto roja, tú morirás. No le he visto roja de agua para mí. Eres el primer hombre con quien he usado esta rosa blanca para matarlo. Puedes estar orgulloso, Andrómeda. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¡El torrente va más rápido y más rápido! Y aún así no le puede hacer nada. ¡Y no puedo moverme para nada! ¡El torrente nebular está aumentando su poder! ¡Será esto posible! En efecto. El torrente nebular puede aumentar infinitamente si yo lo deseo. En la vida real es igual si la dejas en agua con colorante. Y al final será un poder increíble. Así que antes de que sea tan poderoso... ¿Quieres decir que debería reformarme? Así es. Eres un caballero dorado y lucharás por la justicia. Debes pelear contra la reencarnación del mal. ¡El maestro Arles! Por eso eres muy débil. Te diré algo bueno. ¿Por qué morirás pronto? El poder es justicia. La fuerza es lo absoluto. ¿Dices que poder es justicia? Es la verdad. Porque el maestro es lo suficientemente fuerte para colocar el santuario bajo su control. ¡Él es justicia verdadera! Perdóname, pero no estoy de acuerdo en nada contigo. ¿Entonces qué piensas de los débiles? ¿Tendrán que obedecer todo lo que el fuerte les ordene que haga? ¡Cierto! La paz ha estado con nosotros gracias al maestro. ¡Error! Ese pensamiento no puede estar bien. Pierdes tu tiempo. Nunca lo entenderás con tu pequeño cerebro. ¡Estás condenado, amigo! Ahora, toma esta rosa blanca y de seguro morirás esta vez. ¿Acaso empezará su ataque de nuevo? A pesar del torrente que ha crecido tanto y es tan poderoso. ¡No lo detengas, Afrodita! Te he dicho que la fuerza de la corriente aumenta infinitamente más y más. Se convertirá en una tormenta donde morirás seguramente. Inténtalo y veremos quién morirá primero. Yo con el torrente o tú con esta rosa blanca. Ya no puedes detener mis ataques. Ahora es imposible. ¡Basta! Muere, Andrómeda. ¡Con esta rosa blanca! ¡Explota, nube! Hala lo de nube y lo de explota, pero vale. ¡Tormenta, nebulo! ¡Aaah! ¡Que el torrente se ha convertido en tormenta! ¡No puedo creer que tuviera tanto poder! Ya la rosa blanca se va a empezar a volver roja. Ni más ni menos que el mío. ¡Bien hecho, Andrómeda! Pero sé que muy pronto morirás también. ¡Hostia! Como a ti, como un hombre verdadero, como te lo había prometido. También tomé venganza por la muerte del maestro, Seiya. Al momento no poder ir a ayudar, pero estoy seguro que tú lo harás por nosotros. Mire donde me esperan, Sh... Yoga y mi hermano. ¿Crees que podría ser útil para Atena y todos ustedes? ¡Adiós, Seiya! ¡No, no, tío! Ahora todos los caballeros de bronce han muerto. No hay duda sobre mi victoria. ¡Finalmente he ganado a la verdadera Atena! Debo salvar a Seiya. ¡Es inútil, Marie! ¡Tú eres...! Soy un nuevo oficial de personal, Paetón. Por culpa tuya y de los caballeros de bronce, el maestro ha perdido toda la confianza en mi persona. ¿De puto Randon? Para compensar esto, te castigo por levantarte en revuelta. ¡Ataquen! ¡Io, io, io, io! Oye, 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 ¿qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Felga! ¡Ahora! Prepárate a morir. Acabaré yo mismo contigo, Marie. Seiya Seiya ¿Quién es? Ah, eres tú Deja hacerme cargo de ellos, Marin Shina Bien, qué gusto Ahora veo que han venido las dos mujeres Seiya, Shina, tú también Es verdad Ella abandonó el santuario para matar a Seiya Adelante, Álvaro Bueno, eso está bien Pero supe que Shina se atrevió a... ¿A matar a Seiya? Una mujer guerrera cuyo rostro bajó una máscara ácido piso Debe o matar a quien vio su rostro, o debe amar Shina, fue una casualidad No, yo aborrezco al maestro Él mató a mi alumno Casios Yo solo quiero a Seiya para tomar venganza por su muerte Es demasiado tarde ¿Qué? Cuando iba hacia el salón del maestro Seiya fue muerto por Afrodita y sus rosas diabólicas ¿Rosa diabólica? Quiero decir que muy pronto estará muerto ¡Marin! Ve a salvar a Seiya, pronto Es imposible Porque enviaré a ambas al infierno ahora mismo ¡Atrópenlo! China ¿Atrópenlo! ¡Sí! Mary, Python debe conocer el secreto que existe de las doce casas. Déjalo de mi cuenta y llévatelo contigo. ¡Sheena! ¡Apresúdate, Mary! ¡Márchate! ¡Sheena! ¡Sheena! ¡Sheena!